Los Tigres del Sabor Un saludo con él Una riquísima cerveza a la mano Un saludo para Raúl y Chompe Para los gemelos, para Ángelo Mendoza La gente de la Riga Vicky Darwin Torres Ya no la abuses hermano Ella se fue con otro Estoy llorando, estoy sufriendo Porque se fue Y se llevó todas mis ilusiones Y mi juventud Ay compañero dame un consejo Quiero buscarla Y decirle que ya no puedo Vivir sin ella Ay porque extraño su cuerpo Extraño sus besos Extraño su aliento Extraño su pelo Dime que hago Que sin ella yo no puedo vivir Aconsejame Aconsejame Darwin Torres Dime Tommy Aconsejame por favor hermano Esa mujer no te conviene Esa mujer no te conviene Tome Esa mujer es mala Muy mala No llores compañero No llores compañero No llores compañero No llores compañero de aquí Con el bisatoche Yo lo vi Con el bisatoche No te pasa que ya se confundió de cuarto Entró a en 304 Y la reina, te das cuenta, mal a ti Estoy llorando, ya estoy sufriendo, porque se fue Y se llevó todas mis ilusiones y mi juventud Ay, Darwin Torres, dame un consejo, quiero buscarla Y decirle que ya no puedo vivir sin ella Porque extraño tu cuerpo, extraño sus besos Extraño tu aliento, extraño su pecho Dime qué hago, que sin ella yo no puedo vivir Aconsejame Para la chica del club de fans Con mucho cariño, Trujillo Que me aconseje el público, Darwin Oye, Quique Barrios ¿Cómo dice? ¿Va cantando? Cuente Déjala 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 Que se escuche hasta Lima, vamos a ver Ella no te quiso Ella no te quiso Pero déjala No llores compañero, no sufras compañero Que algún día el amor vendrá Y te amará Un amor se va, otro encontrará, te amará Si un amor se va, otro encontrará, te amará Y eso no es un saludo Y eso no es un saludo Si es lodo, la palma, la palma, que suena la barriga Para el restaurante, Maquisamba, Cesar Ingunza Chile y Belis Para Arturo Ingunza Para Chile Ingunza con amor Y para mi hijo Tiago Un saludo muy especial para la gente de Mostupe ¿Hay gente de Mostupe, sí o no? Mucho cariño para mi querido Nilton Falla Con mucho cariño para él, ahí está Para Cesar Falla